El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá a partir del 10 de junio un nuevo arancel gradual, que inicia en un 5%, a todos los productos importados desde México. En represalia, porque considera que el país no redoble esfuerzos para detener el flujo de migrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos. El presidente, Andrés Manuel, subrayó que la administración ha atendido las peticiones que el gobierno de Trump ha hecho sobre la migración ilegal que dijo, es asunto de otros países. El presidente agregó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, permanecerá en la bajada de México en Washington para mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses y resolver el tema de la aplicación de aranceles. El gobernador, Carlos Joaquín, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre educación, salud, seguridad, proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo y crecimiento económico de Quintana Roo. Carlos Joaquín declaró que el presidente de la República reconoció la importante disminución de los delitos de alto impacto en Quintana Roo. Luego de la renuncia de Josefa González Blanco, Ortiz Mena, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Víctor Manuel Toledo como nuevo titular de la dependencia. Bajo liderazgo del gobernador Carlos Joaquín, se realizó una reunión de trabajo para la atención del sargazo en el Caribe mexicano, en la que se anunció la construcción de cuatro barcas sargaceras para atender la contingencia en el mar. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo, afirmó que se está actuando en una unidad para resolver la situación, ya que los hoteleros se han sumado manteniendo limpia su zona concesionada. Todo listo para la contienda electoral en Quintana Roo. Este 2 de junio no olvides salir a votar. Además, todos los martes en El Rapidín te presentan los mejores eventos culturales de la semana en Cancún. La sala oscura te llena de información y conocimiento con las mejores películas y series de todo el mundo.